Música Hay gente que ha sufrido De la delincuencia como usted quiera No es contra usted Es contra las autoridades Sé que toda la maña está metida Adentro de las autoridades La causa principal de esto es Que le bajen a la delincuencia Que se vayan a la chingada Y la otra La otra Los cañones antigranizos También competen a la presidencia Y las avionetas que nos dan a la madre Ya estamos hartos La gente ya se hartó Usted tiene toda la información Entonces de la información a la gente Quienes están atrás de esto ¿Quién manda? ¿Quién es la cabecilla de aquí adentro? No pues depende La gente grande no hace esto Lo hacemos o lo procedemos Como ustedes lo hacen Empezamos con su familia de usted Para que usted vea Como trabajas tú Es lo que se siente Eh Empezamos por su familia de usted O por usted O por usted O por usted No es voluntad Diga Empezamos por usted O por la familia de usted No es amenaza Aquí no amenazamos Aquí no amenazamos Aquí vamos a hacer las cosas que debemos de hacer ¿Por qué? Como servidores públicos Brindan un servicio pésimo a la comunidad ¿Por qué? Son servidores públicos ¿Entiendan? No son pinches delincuentes Que pusimos ahí arriba Lamentablemente Todo el pinche gobierno Está lleno de pinche mierda De delincuencia ¿Ustedes qué son? Pobladores del municipio De San José del Rincón En el Estado de México Quemaron este domingo La casa de la alcaldesa Ana María Vázquez Carmona A quien señalan De trabajar para la familia michoacana Además de incendiar la casa de la Edil Los pobladores inconformes Quemaron una patrulla Una caseta de seguridad Retuvieron a un policía municipal A elementos estatales Y bloquearon los accesos carreteros Al municipio con fogatas y piedras Los manifestantes también exigieron La destitución del director De seguridad pública municipal Ante el incremento de la inseguridad En la localidad Ubicada en los límites Con el Estado de Michoacán Y que forma parte de la Reserva Del Santuario de la Mariposa Monarca Aseguran que los delitos Como el cobro del derecho de piso A comerciantes y transportistas Que realiza la familia michoacana Que opera en la localidad También hay colisión De autoridades locales Tras los hechos El Partido Acción Nacional En el Estado de México Condenó la quema De la casa de la alcaldesa Y los actos violentos En el municipio de San José del Rincón Por lo que convocó A todas las autoridades Para que se establezca Una mesa de diálogo Para resolver los reclamos De los habitantes del municipio Ana María Vázquez Carmona Fue electa como alcaldesa De San José del Rincón Quien tomó protesta En su cargo en diciembre de 2021 Militante del PAN Ha participado en el gobierno Del municipio Del que ahora está al frente Desde hace varios años Y en el sexenio pasado Fungió como octava regidora Ahora los pobladores De San Juan del Rincón Acusan que Ana María Vázquez Y las autoridades municipales Están coludidos Con la familia michoacana Los habitantes denuncian Que el cobro del derecho De piso a comerciantes Y transportistas No ha parado Y opera bajo el amparo Del gobierno municipal ¿Quiere decir algo A su defensa Para que la gente se calme? Háblale comandante Esto le compite El gobierno A los superiores Para que se den ¿Se renunciaron Con la puta madre entonces? No juez Porque si aquí hay delincuencia La puta presidenta Debe de dar esa caja Esa caja con el gobernador Pero sin encambio No está haciendo nada La hija de su puta madre ¿A dónde procede La siguiente visita? Si esto no funciona ¿A dónde procede La siguiente visita? ¿A quemar el acerradero? ¡La presidencia! ¡Vamos a quemar la 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 presidencia! ¡No sirve! ¡No sirve! ¿A qué chingados? Y esa presidencia Esa presidencia Por lo que yo sé Está más enredado Que cualquier puta pueblo Esa la tiene enredada A todos los putos pueblos Y si no sirve para nada Pues hay que ir a quemarle Esta chingadera ¿Para qué está ahí? ¿A qué madre sirve? Les quitamos esa presidencia Y ahí le ponemos A un puta local ¡A huevo! ¿Qué hubo putos? Nosotros mandamos cabrones Aquí ustedes Son servidores públicos Servidores públicos ¿Sabes que es un servidor público? ¡No lo sabes cabrón! Si tú supieras Que es un servidor público Hace su trabajo Y si los demás Te llevan a otro camino Salta la chingada Y busquete un trabajo bueno Como cualquiera de nosotros Lo hace ¿Eh? Hace rato te lo mencionaba ¿Hasta dónde se va a rajar La madre la gente? Para que traiga sustento Para su familia ¿Y ustedes qué hacen? Le quitan el pinche sustento Si alguien Iba a hacer una puta carrera No lo hace Por pendejadas Ustedes ¿Eh? Aquí la pinche educación En México Está hecha para servir A los putos ricos No está hecha Para que el pobre Haga dinero ¿Por qué? Porque no lo dejan ¿Eh? El pobre Le ponen las pinches piedras A cada rato Le ponen los putos topes Minimales ¿Eh? Esos güeyes de San José Que ya tienen todo Bien pinche pagado Hasta el extranjero Se van a destruir Los hijos de su puta madre Para que vengan Y sean delincuentes Los hijos de su puta madre Muy bien Buenos días a todos Este es el hartazo de la gente Está enojada Y ojalá las autoridades Pongan atención Hay varias causas La causa principal Es la delincuencia Otra son los cañones Antigranizos Y las avionetas Y otra Los malos estados Los caminos Los malos estados Los caminos Es importante Que las autoridades Vengan A veces Se salen de la casa Para llevar un taco A la casa La delincuencia ¿Qué hacen? Vienen a quitar dinero Cosa que no es Estamos aquí ¿Para qué? Para resguardar El pueblo No para ser penejadas No para chingarlos No para que nos chinguen Ahora La delincuencia Se vino a establecer A estas alturas Porque es hijo De su puta madre La presidenta municipal Pidió Chichi Pidió Chichi Para que le dieran Nuestro voto Para que ella subiera A la presidencia municipal Y ahora es cómplice De la puta delincuencia Pidió Chichi Pidió Chichi Pidió Chichi